Teneporto Bande Record Tapilla, tapilla, tapilla Bailando salsa choque, yo sé que te gusta la rumba La calentura en la disco retumba Tapilla, tapilla, tapilla Bailando salsa choque, yo sé que te gusta la rumba La calentura en la disco retumba Muévete, muévete, solamente muévete Bebe esta muchacha, perdete una que sea Muévete, muévete, solamente muévete Tap a tu casa, hombre, te doy a dormir Bebe este muchacho, respetate Y de paso me respetas, que vos no me pagaste Que la disco yo ha de tomar Sácame tu corrinche, papi Sácame tu corrinche Sácame tu corrinche, papi Sácame tu corrinche, papi ¿Qué te pasa? Sácame tu corrinche Joven, joven, haga el favor La próxima vez que me salgas con esa vaina ya Te clavo tu carna Oye, oye, ven Aún no te voy a decir nada, ¿no? A tu mamás que le voy a decir ¿Me haces? Ay, 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 había Tapilla, tapilla, tapilla Bailando salsa choque Yo sé que te gusta la rumba La calentura en la disco retumba Tapilla, tapilla, tapilla Bailando salsa choque Yo sé que te gusta la rumba La calentura en la disco retumba Ay, muévete, muévete, solamente muévete Mueve a esta muchacha, perdete una que sea Muévete, solamente muévete Anda pa' tu casa, hombre, a dormir Sácame tu corrinche, papi Sácame tu corrinche Sácame tu corrinche, papi ¿Qué te pasa? Sácame tu corrinche Bandel, bandel, bandel record Bandel, bandel, bandel record Bandel, bandel, bandel record Bandel, bandel record Joven, joven, haga el favor La próxima vez que me salgas con esa vaina ya Te clavo tu carna ¿A quién? Oigan a mis días Bandel, bandel record Bandel, bandel, bandel record Bandel, bandel, bandel record Bandel record Bandel record Bandel, 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 bandel record Gracias por ver el video.